Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy quiero presentaros una cosa, vamos a hacer una encuesta en el canal, básicamente porque quiero saber cuál es vuestra opinión al respecto de todo esto. Así que si le queréis echar un vistazo dentro de la pestaña de comunidad vais a encontrar este motivo. Antes de ello quiero decir que tenemos un sorteo activo en este canal de 100 USDTs con el cual si queréis participar, si queréis llevaros esta cantidad de tokens, solamente tenéis que hacer dos cosas, una de ellas estar suscritos a este canal, formar parte de esta gran comunidad que estamos creando y la segunda es dejar un comentario en este vídeo o en alguno de los vídeos que subamos a lo largo de la semana. Así que nada, muchísima suerte y ojalá se lo lleve a alguien que realmente se lo merezca y que sea de verdad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que voy a dejar yo como encuesta? Os explico. Yo a día de hoy estaba buscando diferentes noticias, diferentes puntos que analizar para hacer vídeos aquí en el canal y tal. Y simplemente estaba leyendo cosas sobre Shiba Inu, listados que pueden llegar a ver, rumores, noticias que de verdad han pasado, personas que han hablado sobre este token, diferentes cosas que van pasando a diario y que siempre os voy trayendo un resumen en las noticias que traemos a diario. En este caso estaba buscando y de repente me ha llamado la atención una página, la de Bezinga, y es que nos han dicho que qué creen y creemos, ¿no?, que va a pasar primero, que Bitcoin llegue a 100.000 dólares o que Shiba Inu llegue a 0,001. Tengo que decir una cosa y es que me estoy dando cuenta que muchos medios digitales, muchas plataformas, webs y tal, están dejando de lado el hecho de decir, ¡Ey! que Shiba Inu llegue a 0,01. Están cambiando esto por hacer que Shiba Inu llegue a 0,001. Le están quitando, pues bueno, es una décima parte menos, ya que creo que muchos de ellos han dicho que Shiba Inu es imposible que llegue al céntimo o cualquier historia y por eso ya bajan un poquito el rango, ¿no? Y es que si nos ponemos a pensar, como digo, quiero aclarar esto con todos vosotros, y es que me gustaría saber vuestra opinión, qué es lo que creéis que va a pasar antes. Y es que si nosotros vamos a Shiba Inu, vemos que el rango de precio, pues bueno, lleva muchísimo tiempo cayendo, no paramos de caer y si nos vamos a CoinMarketCap para que nos digan, pues bueno, todo lo que tenemos con Shiba Inu, el dinero que ha invertido y tal, y lo comparamos con lo que hay dentro de Bitcoin, pues desde aquí podremos sacar una aclaración de qué creemos que puede llegar a pasar antes. Bajo mi opinión, en lo que yo voy a decir, lo que yo opino que puede llegar a pasar antes, es que Bitcoin llegue a estos 100.000 dólares, ya que realmente llegamos a unos 60.000 dólares, sí que es verdad que para llegar a 100.000 deberíamos casi que duplicar todo el MarketCap que tuvimos en este máximo histórico, pero realmente lo veo mucho más factible que hacer que muchas personas lleguen a meter aquí dinero y que tengamos que multiplicar por esto, por 10, por 100 y por, bueno, por 100, o sea, realmente veo más factible que Bitcoin multipliquemos por dos, a que Shiba Inu vuelva a hacer un por 100, ya no por nada, sino porque Bitcoin es la criptomoneda más grande, la más poderosa que tenemos hasta el momento, y creo que es más factible y más fácil que la gente ingrese dinero dentro de esa criptomoneda cuando el mundo cripto se vaya expandiendo y haciéndose más grande, a que las personas vengan corriendo a meterlo en una cripto que puede llegar a ser una memecoin. Me gustaría saber qué opináis todos vosotros por lo que he estado leyendo aquí en Bezinga, pues bueno, simplemente tengo que decir que no aclaran nada, no dan su punto de vista, no nos dicen, oye, pues yo creo que va a pasar esto, yo creo que va a ser esto, por estas razones, por la otra, realmente no nos dan ningún punto a favor y es por eso que he querido crear este vídeo para ver qué opináis vosotros y para que me lo digáis aquí abajo en los comentarios. Me gustaría saber la opinión de todos vosotros y de igual manera, como digo, vamos a hacer un comentario dentro de nuestra cuenta de YouTube, en el apartado de comunidad lo vais a tener, y desde ahí, pues bueno, vais a poder decir qué creéis que va a pasar antes. Nos vamos a ir aquí a comunidad y vamos a cumplir lo que era la pregunta, ¿no? ¿Qué sucederá antes? ¿Qué sucederá antes? Bitcoin a 100.000 o Shiba a 0,001. Lo ponemos por aquí y ahora lo que vamos a hacer es una encuesta y vamos a ver qué es lo que opináis entre todos vosotros. Realmente yo ya he dicho cuál es mi opinión, opino que, bueno, que Bitcoin va a llegar a este punto, pero también me gustaría saber cuál es vuestra opinión respecto a todo esto, ya que más de uno seguramente me vais a dar algún análisis de lo que viene siendo, lo diré, estadísticas, del gráfico y todo esto, y seguramente pues vais a poder tener diferentes puntos de vista, que es algo que personalmente me ha parecido interesante. Como digo, este vídeo simplemente es para conocer vuestra opinión y ver qué vamos a hacer o qué puede llegar a suceder en el largo plazo. En Bezinga han hecho también lo que viene siendo una especie de encuesta. Nos dicen, esta semana planteamos la siguiente pregunta a más de mil visitantes de Bezinga sobre el comercio y las inversiones de criptomonedas. ¿Qué sucederá primero? ¿Bitcoin a 100.000 o Shiba Inu a 0,001? Y lo que ha llegado a pasar es que nos han dicho esto. Muchas más personas han dicho que Shiba Inu llegará a esta cantidad, a que Bitcoin llegue a esto de aquí, a los 100.000 dólares. Veremos a ver qué es lo que pasa en un futuro, ¿no? Nos dicen, a medida que fluctúa el precio de Bitcoin, muchas personas preguntan si Bitcoin alcanzará los 100.000 dólares en este 2022. Yo ya sabéis que desde el año pasado, desde que empezamos con todos estos vídeos, lo único que os dije era que Bitcoin podría llegar a los 80.000 dólares, ya que era un precio que podía ver bastante fácil, bastante sencillo, y además metiéndole un Balran o alguna cosa de este estilo, podría darse el caso de poder conseguir llegar a este nuevo hito, ¿no? Pero bueno, de momento, pues aún no se sabe. Nos dicen que Bitcoin se considera uno de los activos más volátiles para operar, por lo que es increíblemente difícil predecir su precio en un futuro. Así que, bueno, esto es verdad, ¿no? Tenemos el mundo cripto que es muy difícil, nos ponen como que Bitcoin es lo más difícil de todo, cuando realmente esto no es así. Podéis buscarlo por internet y te vas a dar cuenta que muchas otras altcoins o criptomonedas van a ser mucho más volátiles que esta, ¿no? En este caso, pues bueno, si vosotros buscáis por internet, vais a encontraros cientos o miles de artículos diciendo que Shiba Inu ya no es que llegue a 0,001 dólar, sino que llegará a un centavo de dólar. E incluso si buscáis Bitcoin a 100.000, pues vais a encontraros un montón de vídeos, un montón de plataformas, de blogs y de todo, que afirman que de verdad todo esto va a suceder. Y como digo, me encantaría saber cuál es vuestra opinión, qué es lo que opináis al respecto y que, bueno, pues que votéis en esta encuesta, ya que creo que nosotros, pues conseguiremos más de 1.000 votos y podremos sacar alguna conclusión. Como digo, aparte de dejar un voto, me gustaría saber cuál es vuestra opinión, responder en esa encuesta y también en los comentarios de este vídeo. Así que nada, chicos, dicho esto, nos vemos en esta encuesta y a ver qué criptomoneda o a ver qué futuro le vemos a cada una. Dicho esto, nos vemos pronto. Un saludo y hasta pronto.